Pues me gusta mucho la gente acá, que están muy amables, muy queridas, muy abiertas. Se preocupan mucho. He quedado impresionado, primeramente por el tamaño de la población y segundo por su gente, muy amable, muy acogedora conmigo. Yo solo sé que en Colombia hay las mujeres más guapas en todo el mundo, por eso estudio español. La cultura de la gente además me parece que es muy abierta. Y pues la Javeriana es nuestra segunda casa para todos los que venimos de México. Y otra cosa que yo conocí, muchos amigos de Javeriana, ellos tienen muchos talentos. Formamos un grupo entre un mexicano, un peruano y yo. Tocamos unas piezas de Beatles, de The Doors. Pues el campus es grandísimo. Las instalaciones, la biblioteca, he quedado fascinado. La Universidad Javeriana te brinda muchos recursos. Te brinda una biblioteca a las 24 horas, que muy pocos la tienen. Tienen una gran cantidad de libros, una base de datos muy buena. Te sirve mucho para la investigación. Tienen cualidades que no las tienen otras universidades. Que es vincular la academia con el deporte y con la cultura. Eso hace que la estancia dentro de la universidad sea mucho más agradable y mucho más amena. Yo siempre tuve la ilusión de estudiar en una universidad jesuita y ha sido justo lo que yo esperaba y mucho más. El centro de deporte también es una chimba. Aprovechamos demasiado el gimnasio, todas las actividades que hay y pues las actividades culturales que se hacen acá también muy lindas. Uno encuentra prácticamente cualquier servicio y lo encuentra aquí en la universidad. Y es una universidad que te permite tener otra visión del mundo, culturalmente hablando. La calidad de las estudias acá son muy buenas. Son profesores de alto nivel, tanto nacional como internacionalmente. Me alegro que puedo estudiar, compartir los elementos de todos los profesores tan famosos en Javreama. Tienen un nivel académico muy pero muy bueno. Yo estoy muy complacida, he aprendido mucho, siento que los maestros tienen una preparación increíble. La exigencia es bastante grande. Es una universidad muy exigente, es una de las 50 mejores universidades de América Latina y por eso la elegí. Bogotá es una ciudad que se puede disfrutar de día, de noche, los fines de semana, la comida, los teatros, el cine, puedes hacer muchísimas cosas. Lo primero cuando llegué a Bogotá y los domingos habían perros y bicicletas y calles cerradas al deporte, me pareció excelente. Es una ciudad grande que tiene todos los servicios, que no tiene mayores problemas de infraestructura, que es muy cómoda para vivir. Me ha encantado estar acá, me encanta Colombia, tengo que decir que estoy enamorada de Colombia, estoy triste porque ya me tengo que ir. Además una cosa es rumba, en China no tenemos rumba. Y los lugares muy chéveres dicen acá. Para acá en Colombia creo que es una parte de la vida, toda la gente disfruta y ya estoy adicto a las rumbas. Colombia no es como está pintado en el extranjero, Colombia es un país hermoso, donde hay una diversidad cultural, donde hay unos paisajes hermosos. Aquí encuentras todo, aquí encuentras desierto, aquí encuentras nieve, aquí encuentras playas hermosas, aquí encuentras valles hermosos, aquí encuentras vegetación extraña, frutas extrañas. Música Sí, lo recomiendo muchísimo. Venir a acá, y como se dice el único riesgo es... El riesgo que te quieras quedar, Bogotá es una ciudad que te permite crecer y te permite valorar cosas que por allí no las tienes en tu propio país. Que ese concepto que han insertado en el campo internacional de lo que es este país, es totalmente erróneo. Que no se dejen influenciar por la imagen, que Colombia es un país maravilloso. Quizás mucha gente se hace prejuicios antes de venir del lugar. Yo como latinoamericana y sudamericana, y como vengo de un país vecino, Bogotá me parece que es una capital normal, bonita y todo. Pero para el resto que quizás tiene un prejuicio hecho de Colombia en sí, no, o sea, es una ciudad que sigue, que camina, que vive. Pues nos ha gustado mucho estar acá, y es una muy muy buena oportunidad que se nos dio a nosotros, y ojalá que muchos más puedan venir acá y compartir esta experiencia. Ya estoy muy alegre de que yo puedo conocer a ustedes en Colombia, y aprovechar este tiempo para disfrutar la mejor parte de mi vida. Fue una experiencia inolvidable. Y como dice el eslogan, el único riesgo es quedarse. Nos tenemos que regresar, cosa que no queremos ya no es nuestra Colombia. Estoy muy agradecida con Colombia y los llevo aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.